Salud Victoria, tenemos el primer ascendido y en el show nacional vamos a compartir la campaña, el recorrido del equipo de Diego Martínez que se terminó imponiendo en cancha de Banfield, frente a Barracas y así regresa al fútbol grande. Especiales, show nacionales, con todo lo que ha dejado Tigre campeón que va a jugar nuevamente en la Primera División. Vamos a ver la recorrida de Tigre para volver a Primera, así arrancaba el equipo matador, perdiendo en corda frente a Belgrano, protagonista hasta el final y pudiendo en la remetida. El sprint final, quedarse con la zona A para luego ganar la final frente a Barracas. Todo el recorrido del equipo de Diego Martínez en el show nacional. Y este gol de Ruiz Gómez, se estrenó para definir, para dejar en el suelo a Zenobio y para que la B, para que el pirata, sonría y se ponga en ventaja. Ahí lo observamos con Pablo Ruiz Gómez, define de esta manera el espejo de Ruypa. Con Juanca, estaba la banda de la B, alentando desde algún lado, porque claro, cuántos estarían en Alberti, abrazados unos a otros, pero la falta de público hace que no puedan estar los hinchas. Como en todo el fútbol argentino y en casi todo el fútbol mundial. Este era el gol de Magnin, el partido de 1 a 1, 25 del segundo tiempo. Tigre lo empataba y así se ilusionaba en el juego el equipo de Diego Martínez. El cabezazo de Luciati, la respuesta de Lozada y el tanto de Magnin. Y va a llegar este penal, Prediger que se tira con todo, 40 minutos, lo barre al juvenil Jerónimo Tomasetti. Ahí la vemos con algo de polémica, Prediger dice que no, el perro, pero da la sensación de que sí. Y Vegetti, no perdona, el goleador 41 define para que Belgrano consiga 3 puntos para que gane el celeste Mario Alberti en el estreno de Chano Orfila, que lo festejaba. Y ganó la B, ganó Belgrano. Lo va con 9. Esto es un penal para mí inventado. Un centro que llega al área. Villoldo se apoyaba en el uso de Díaz, pero apenas mínimamente. Claro que te lo dice que es tenar Rodrigo Rivero. Y Magnin convierte de esta manera. Ganaba el matador, ganaba Tigre. 1 a 0. Y en su cancha lo iría a buscar, iría por más si lo iba a conseguir. El centro de compañeros y la cabeza de Magnin. Así Tigre. Estaba 2 a 0, pasaba al frente. Buen cabezazo de Magnin. El ex delantero de Sarmiento de Jurín, de Temperley. Unión de Santa Fe. Y Tucho. Lo vuelve a marcar esta manera. 3 a 0 para Tigre. 3 a 0 para el matador de Victoria. Frente a Riestra. Victoria y primeros 3 puntos en el campeonato. Así definía Magnin. Así se terminaba. Para los dirigidos por Diego Martínez. Una más. Pudo hacer 4. Pudo hacer póker. Vega lo sacaba. Final del partido. Acá no Tigre. Nos vamos a Mendoza. Al Parque San Martín. Donde está la casa de gimnasia. Donde Tigre empezaba buscando la ventaja con ese cabezazo de Luciati. Que daba en el palo. El matador insistía. Y se encontraba con el gol. El primero del partido. El tanto de Tomás Fernández de cabeza. La respuesta de Giovini. Y el cabezazo goleador. Luego falta sobre Fernández. El jugador que está préstamo cedido de boca. Magnin. Iba a cobrar la falta. Y convertía el segundo del matador. Después una vez más. Tomás Fernández. Para el 3 a 0 de Tigre. Y el cuarto. La definición de Enzo Díaz. Fue goleada. El matador de victoria. 4 a 0. Camino al monumental de victoria. Donde Tigre se enfrentaba frente a Estudiantes Río Cuarto. La figura siempre de Néstor Ortigosa. Y otro penal. Para el matador en el campeonato. Tercer partido consecutivo. Que le sancionan a favor. Y Magnin. Otra vez no perdona. 9 minutos. Tigre ganaba 1 a 0. El conjunto de este hombre. De Diego Martínez. Se ponía ventaja. Y la iba a conservar. Frente al León del Imperio. Ganó Tigre. Estamos en Temporay. En Alfredo Martín Beranger. Donde el gasolero se enfrentaba con Tigre. El equipo de Diego Martínez. El matador de victoria. Que tiene en Pablo Magnin a su gran figura. Y consiguió su cuarto triunfo consecutivo. Magnin. Eludiendo al arquero. Definiendo. Frente a Papaleo. La buena definición. La buena conquista. Del ex delantero de Sarmiento de Junine. De Unión de Santa Fe. Que ya tiene 8 gritos en el campeonato. 4 de penal. Ahora lo vamos a observar. Porque el matador tuvo uno más. En este partido. Terremate una mano. Bastante polémico. El árbitro del partido dice que. Hay mano. Lo protesta. Lo reclama. Por allí Facundo Gómez. José Carreras. Ve penal. En esta acción. Saquen sus conclusiones. Tigre. A través de Magnin. Convierte. Cambia de palo. Pie derecho. Venía de fallar. Un par de situaciones. Por eso. Lo festeja de esta manera. 23 de primer tiempo. Ya Tigre ganaba 2 a 0. Tigre y Deportivo Maipú. Para darle continuidad. Para buscar otro triunfo. El equipo de Diego Martínez. Para subirse a lo más alto. Para seguir arriba. Para tener en Magnin. A su gran goleador. 12 minutos de cabeza. Pablo Magnin. 9 goles en el campeonato para él. Fecha 6. Tigre. Manda con 15 puntos. Con este tanto. Con este festejo. Luego. Segundo tiempo. Va a tener una más Magnin. El goleador. En esta acción. Después del tiro del travesaño. El arquero que la pierde. Y Magnin que falla de manera increíble. Frente a volado. Tigre en la próxima. Enfrente a Agropecuario. Carlos Casares. Está arriba del campeonato. Venció al brotellero. Venció al Deportivo Maipú de Mendoza. Y festejó una vez más. Esta es la jugada que termina con la expulsión. Con la roja. José Méndez. En la parte final. Estamos observando lo que ocurrió en Carlos Casares. Con el empate entre Tigre y Agropecuario. El equipo de Diego Martínez. Venía de 5 victorias consecutivas. Una buena posibilidad para seguir aumentando. Porque Gimnasia de Mendoza había perdido frente a Atlanta. Y ser único líder otra vez. Brian Blando en esta ocasión. Bien por el arquero. En Carlos Casares. El sojero. Le presentaba pelea. El matador de victoria. González Metili. Remate de afuera. Darío Sán. Después Magnín. Sán dos veces el correntino. Evitando la derrota. 0 a 0. El agro y Tigre. En victoria. Tigre Quilmes. El gran partido. Este lunes. En la zona A. Fecha 8. Y el matador. Iba a conseguir la diferencia a 9 del final. A través de su gran goleador. De Magnín. Una vez más. El salto goleador. La conecta bárbaro. La engancha fenomenal. Gol número 10 para él. El festejo de Diego Martínez. De todo Tigre. Que pega el grito. Y así. Se encuentra. Con tres puntos más. Para seguir en lo más alto de la zona. El tanto de Magnín. Tigre. Manda. Por encima de Gimnasia. Y de Atlanta. La necesidad que tenía el equipo. De victoria después de los triunfos. Estamos en Mar del Plata. De José María Vinela. Para ver lo que ocurrió con Tigre. Uno de los protagonistas. Animadores. De esta zona A. El equipo de Diego Martínez. Frente al de Cuentro. Castón Coyete. Compañucci del centro. Adentro. Tomás Fernández. Arranque nomás. Ganaba el matador. Ganaba Tigre. Parecía que tenía una noche sencilla. Complicada. Alvarado. Porque Tigre arrancaba con todo. Con el 1 a 0. En el marcador. Ahora vamos a Magnín también. Alguno reclamaba alguna posición ilegal. Después. Este tiro libre en el brazo de Sebastián Prediger. El perro. Con la mano arriba. Bien sancionado por el árbitro del partido. Rey Hilfer. Giacomini. Ay, Robertino. Ataja a ese novio abajo. Bien por el arquero. Lo perdía el delantero del Alba. Que había convertido de penal. Hace un par de fechas. Queriendo ubicarla en el mismo rincón. Donde ese novio le adivinó esa intención. Blooper terrible para el empaque de Alvarado. Lo empató el tobrito de Mataderos. El de Madre Plata. Sebastián Prieto. Después lo salía un falso de ese novio. ¿A dónde fue ese novio? Todo le pasó a Tigre en esta acción. Increíble. Después de muchas pifias. Prieto accidentalmente se la mete dentro de su arco Tigre. No pudo llegar a lo más alto. Después la roja para Pablo Magnín. El goleador que esta vez terminó siendo expulsado. 1-1 en Marte Plata. Estamos en el monumental de Victoria. Donde Tigre y estudiantes de Caseros. Se presentaban Diego Martínez de un lado. Giganti del otro. Martínez frente a su ex equipo. Con quien hizo una gran campaña. El matador de Caseros. Campaña que lo llevó a Godoy Cruz de Mendoza. Centro al área. La captura bárbaro a Lucas Menossi. La mete contra el palo. Estéril el esfuerzo de Centurión. 1-0 ganaba Tigre. Para ponerse en lo más alto de la tabla. Para subir el equipo de Victoria. Que tiene la responsabilidad también. En este campeonato. Buena definición la de Menossi. Estudiantes. Va a responder a través de este centro. El remate. Contra el palo. 1-1 en la historia. El empate de Sebastián González. Uno que juega bien. Camiseta 10 para él. Definición abajo. Nada que hacerse novio. El partido estaba 1-1. El juego empatado. Tigre lo iba a ir a buscar hasta el final. Y se iba a encontrar. A cuatro del final del juego. Con la posibilidad de convertir al segundo. Lucas Blondel dentro del área. Mala salida. Del conjunto de Caseros. Mala salida del pincha Blondel. El ex atlético de Rafaela. Que había ingresado hace unos minutos. Define de esta manera la historia. Dos a uno para un Tigre. Que jugarán Santiago del Estero el próximo miércoles. Frente a Mitre. Conjunto de Diego Martínez. Que fue a jugar a Santiago del Estero. Y se encontró con un Mitre. Que tenía que ganar. Que estaba obligado. El conjunto de Indio Ortiz. Y que tienen Pitu González a uno de sus grandes futbolistas. Una gran jugada del número 10. Centro atrás. El desvío. Primer minuto de partido. El remate desde afuera de Juan Ignacio Alessandrón. Y así. Mitre se ponía en ventaja. 1-0 para el Tigre de Santiago. El aurinegro empezaba ganando flojísima la respuesta de ese novio. Que no podía el pibe que tantas veces salva al matador. Luego esta polémica increíble. Pitu González la levanta. Pega en la mano. El jugador de Tigre. Y el árbitro del partido increíblemente cobra penal. Y a mi posi. Después de esa mano. Ese brazo del número 3. De Francisco Oliver. Estaba afuera claramente. La cobró adentro. El Pitu no perdonó. Y Mitre. Se ponía 2-0. Y tanto de Arnaldo. No podía ser novio. Contra el palo. Equipo que había comenzado como protagonista. Y a poco se pinchó. Estaba al frente por dos goles. Este golazo es el de Gonzalo Metili. Su pegada característica. Desde afuera del área. Gran zurdazo. Se mete arriba. No podía. Jair Bonin. Reemplazante de Pelegrino. Este golazo es de Pastel Sérica. 3 minutos. Segundo tiempo. Seguirá Adrián Sérica. Y esa linda media vuelta. La mete en el ángulo. Una buena jugada. Colectiva. El centro. La pelota. Que peina. Por allí. Pablo Palacios Alvarenga. Y Pastel recibe y define Bárbaro. Un golazo de los mejores de la jornada. Así estaba 3 a 1. El juego para el equipo local. Con la responsabilidad. Con la obligación. El equipo de victoria lo iría a buscar. Pero iba a sufrir un cachetazo más en el partido. El cuarto. Este centro y la cabeza de Palacios Alvarenga. Ganaba 4 a 1 el local. Bien. Santiago del Estero. Tomaba aire el Indio Ortiz. Al frente del equipo. Después de bastante. Mitre. Suma de 3. Para llegar a los 15 puntos en el torneo. Pensando que en la próxima fecha. Bárbaro de Plata. Para enfrentarse con Alvarado. Tigre. Que jugará con Atlanta. Partido importantísimo de la categoría. También uno de los rivales clásicos. Para el equipo de victoria. Será el miércoles. Les contaba. 4 a 2. El último gol del partido. El tanto. Tomás Fernández. Uno que viene jugando bien. Que se viene destacando. Un partido tradicional de la categoría. Con Walter Erbiti. Con Diego Martínez. Y con el primer gol del juego. A través del goleador Pablo Magnin. González Metini se mete en el área. Lo hace muy bien. Se desvía. Magnin. El goleador la manda a guardar. No puede Pancho Rago. Y así. Ganaba el matador. Ganaban los de victoria. Ganaba Tigre 1 a 0. 11 gritos para Magnin en el campeonato. Vemos la acción. El número 10. González Metini. Metiéndose. El desvío. Magnin. Para desgracia. Del bohemio. Que venía. De empatar con Quilmes. De perder con Agropecuario. Y que venía perdiendo puntos. En victoria. La lluvia. Y el penal. La falta. La infracción sobre. El futbolista Proti. Magnin contra Rago. La quiere picar. Bien por Pancho que se la queda. Con las piernas. Responde el arquero. Así llovía en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Donde Tigre. Quería imponerse para llegar a lo más alto. Alcanzar la línea de gimnasia. Sebastián Riquelme. Va a hacer este golazo. Al ángulo. Arriba. Nada que hacerse novio. 23 de junio. A un día del cumpleaños de Román. Le regala este tanto a su hermano. La pegada de Sebastián. En él confió Walter Arubiti. Y así define. Hubo clásico en Villa Maipú. Chacarita a la cancha. Para abrir esta fecha número 14 de la primera nacional. Zona A. Y en los techos los hinchas del funebrero. La bandera de Villa Maipú. Donde está el estadio de Chaca. Un Chaca que necesitaba imponerse en su casa en el clásico. Con algunas amenazas previas. De esas desagradables de mal gusto. Ramiro Fergonzi era 1 a 0. Ganaba. Ganaba el tricolor. Ganaba Chaca. Buen latigazo contra el palo. No podía hacer novio. Chaca de arranque. 14 minutos. Se ponía en ventaja. Para tranquilidad del polaco. Su entrenador. Y para tranquilidad de su gente. Lo vemos. El remate de Fergonzi. Antes de entrar al área. Contra el palo. De un Felipe Senovio que volaba y que no podía llegar. Tiger iba a reaccionar. Un equipo que llegaba a perder en Santiago del Estero. De empatar frente a Atlanta. El de Diego Martínez. Que no podía volver a perder puntos. Pero tiene este golazo. Gran remate. Ex Chaca Proti. Lo gritaba con bronca. El partido 1 a 1. El matador llegaba a la igualdad. Lo vemos a Proti. Buen giro. Tremendo remate de Zurda. Nada que hacer Trípode. Y después el matador lo va a dar vuelta. A los pocos minutos. 5 más tarde. Y va a llegar el tanto de Pablo Magnin. El gran goleador que tiene la primera nacional. De esta manera González Metili. Pase adentro. Magnin y el remate. Tigre entre las piernas de Trípode. Ganaba Tigre. 2 a 1. Pasaba al frente en el Clásico. El conjunto de victoria. Para liderar. En soledad. Aprovechando la fecha libre de gimnasia. De esta manera. Tigre estaba al frente. Sin embargo. A 10 del final. Tiro libre de Chaka. Alexis Vega que la mete en el área. Pica y se le mete a Zenobio. Que tiene algo de responsabilidad en el gol. Nadie la toca. Alexis Vega. 35 segundos. El segundo tiempo y el delirio. De estos que estaban ahí. Chupando frío. Bien abrigados. En las alturas. Observando. A su querido Chaka. Fue 2 a 2. Fue empate. Estamos en victoria. Vamos a ver al matador. Vamos a ver a Tigre. Frente a Nueva. Chicago. Partido tradicional de la categoría. El primero. De arranque no más. Prosti. Ganando de alto. Poniendo el 1 a 0 de esa forma. 10 minutos. Ni naglia. Nada que hacer. Chicago no marcaba bien. Y así. La ventaja en el partido. Luego. El equipo de Mataderos. Último en la tabla. Dirigido por Walter Marchesi. Se la iba a poner brava. Pero. También Tigre lo pudo liquidar. Como en esta. Donde McGrind. Falla frente a una atajada. Sensacional de Alan Minaglia. Ganó Tigre. 1 a 0. Estamos viendo al matador. Estamos viendo a Tigre. Llegaba como líder. Para enfrentarse con Almirante Brown. Otro de los equipos que protagoniza este torneo. Esta zona. De buenas actuaciones. Almirante lo va a ganar. Sí. Lo gana la fragata. Martín Batallini. Media vuelta ahí adentro. Para que lo grite el Brown. Para que lo grite el Mirasol. Lo ganó el Aubri Negro. El golazo de Martín Batallini. Una media vuelta fantástica. Derechazo que vence la resistencia de Rofo. Vestejo para los de Nardosa. El fragata presidente Sarmiento. Vestejo para Almirante. En el segundo tiempo. Metili. Menosi. Esta acción. El remate. Desvío y afuera. La más clara de Tigre. Estuvo lejos realmente de poder empatarlo. José Carreras. Pistazo final. Abrazos y más abrazos. Para Almirante. La Tigre y San Martín de Tucumán. Le pusieron punto final. A esta jornada. Martínez. Uh, le entró un fuerte. A Vela, pero deja seguir el árbitro. Felicito para ese. Prieto para Sanzotre. Va, eh. Va por adentro. Estira Rivia. Sigue Sanzotre. Vela. ¡Va! 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 De San Martín. Va Fernández también reclamando la pelota en el área. La metieron para Proti. Va Proti. Magnés. Fuera de juego. Bueno. Me parece que por poco. Me parece que Proti estaba adelgantado por poquito. A ver, González Metili va. González Metili para Prieto. Viene Magnés por adentro. ¡Palo! Mirá, Prieto. Increíble. Tiró el centro. Sí, claro. Casi se remete atrás. Totalmente. Mar, se tiró el centro. Sí, sí. Ha ganado el equipo de De Muner con gol de Vela en la primera parte. San Martín se mete en la pelea al equipo de De Muner. San Martín uno, Tigre cero, Ruso. Estamos en victoria. Tigre y Belgrano. La recorría de esta fecha número 18 de la primera nacional. Esta zona A que estuvo el matador de victoria que sigue con muchas dudas. En su andar el equipo de Diego Martínez y una racha que se estira también donde no convierte. Solo le ganó a Chicago en el último tiempo 1 a 0. Y esta vez no pudo frente a Belgrano. Esta es clarísima de Blondel. Y después piden penal de Minio a Sely. Comezaña dice que no. Para mí me dejan. Minio llega primero a la pelota y Sely se lo termina llegando por delante. Alguno dirá que es un penalazo. Bueno, en otro partido podrían cobrarlo. En este Comezaña dijo que no. En el final, esta chance clarísima tuvo Vegetti que no la pudo empujar. Después del centro de Asprea, Tigre y Belgrano terminaron empatando. Cero a cero. Pitazo final de Comezaña. Vamos al Guillermo Laza a la cancha de Riestra donde llegaba Tigre, el matador de victoria. El equipo de Diego Martínez que venía de una mala racha. No venía jugando bien y tenía que dar muestras de carácter. En su visita frente a Riestra, un equipo que no puede salir tampoco de los últimos lugares. El equipo del Búfalos es Surak. Con Diego Figueroa en el banco, uno de sus refuerzos. Este centro y Pablo Magnín para volver a convertir. Se le negaba así a varios partidos. Tigre se ponía en ventaja. Magnín de esta manera. No podía Matías Vega. Pedía en una posición adelantada. Tigre ganaba 1 a 0. Allí lo vemos al goleador del campeonato. Subó el número 13. Luego iba a llegar el empate del conjunto local. En esta acción, Maximiliano Rodríguez. Se va a encontrar con la igualdad dentro del área. Con el arco en soledad. La empuja Manuel Rofo, mastica bronca. Lo empataba Riestra 1 a 1. Sí, sí, sí. Yo, 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 dice Maxi Rodríguez. 1 a 1. Para los del Búfalo. De esta manera. Tigre se lamentaba, pero quedaba mucho por jugar. Y se iba a encontrar con el resultado. Con la victoria, esa que tanto necesitaba. Sebastián Prieto. 2 a 1. Ganaba Tigre. Lo pasaba a ganar. Se subía a lo más alto antes que juegue la fragata. Antes de la presentación del Mirante Brown. Que ya lo veremos frente a Mitre. 2 a 1. Para los de victoria. En esta acción, de esta manera. Bien proti. Y después de la falta. La sanción. Un nuevo penal en el campeonato para el Matador. Que Magning convierte en gol. Para el 3 a 1. El arbitraje de Carlos Córdoba. Un árbitro siempre cuestionado y polémico. El Matador se impuso. Tigre y Gimnasia de Mendoza jugaban en el monumental de victoria. Esta acción, esta chance. El travesaño que termina salvando. Continúa la jugada. Y Milton Sely va a recibir para definir. ¿Está en posición adelantada? Parece que sí. Eso reclama el fondo de Gimnasia. Eso reclaman los del logo. Sely convierte por primera vez con la camiseta de Tigre. La vamos a ver. Primero, el travesaño que salva. Y después, a ver acá. Y sí, está adelantado. Está adelantado Sely. Convierte el 1 a 0. Tigre ganando 3 puntos fundamentales. Claves para seguir en la lucha. Para seguir a un punto de almirante. En esta buena respuesta. La del portero de Gimnasia, la de Tomás Jiménez. Minuto 7. Segundo tiempo con Diego siempre presente. En el futuro argentino. Magnin que no le pega bien. La respuesta del arquero. Y Milton Sely. Doblete. 2 a 0. Matador. Jugando 3 puntos que le dan tranquilidad a este hombre. A Diego Martínez. Gimnasia. Se cae en las posiciones. Sale de la zona de clasificación. Tiro libre cerca. De Carrizo. El partido se terminaba. Nos perdió Gimnasia. 2 a 0. Pitazo final. Silbatazo de Jorge Balinio. Ganó Tigre. Y el final de la zona nos lleva a Río Cuarto. A la casa del León del Imperio. Donde Prediger pegó esta patada. Tremenda. Si eran rojas la de Álvaro Vélez. La de Chichón Nieto. No, no. El mirando de Chacarita. ¿Qué es esto? Falcón Pérez no la ve. Ah, o no la quiere ver porque lo amonesta. En definitiva lo ve. El perro Prediger se tenía que ir a las duchas. El árbol lo consideró que no. Solo amonestado. Después esta de Padilla. El palo que salvaba. Estudiantes tenía la gran chance. Y después, en la parte final, Blondel. Bien por Oliveira. Chapita y la respuesta. Manotazo salvador. Para el final quedaba tiempo. Para este intento. Desde afuera. La buena intervención de Rofo. Resultado final. En Río Cuarto. Estudiantes y Tigres 0 a 0. Sigue como escolta el matador. A 3 ahora de la fragata. La recorrida nos lleva ahora hacia Victoria. Hacia el Monumental. Donde Tigres recibía a Temperley. El equipo de Diego Martínez. Y la necesidad de estar cerca del Mirante Brown. El líder que tiene esta zona. El 1 a 0. Proti. Para empujarla. Ganaba el matador. Abría el juego. 28 segundos. Parecía. En los 3 puntos. Se quedaban en victoria. Sin embargo. Temperley. En el final. Se encuentra con este gol increíble. Cabrera la quiere sacar. Pegan a Leone. Y se le mete a Rofo por arriba. 1 a 1. Lo empató Temperley. Lo empató el gasolero. Y así. El festejo. El conjunto de Fernando Ruiz. Con fortuna. Claro. Mirá. Ahí está. Ah. Se le mete a Rofo por arriba. 1 a 1. La igualdad entonces. Tigre queda ahora lejos del líder que tiene esta zona de la Primera Nacional. Estamos en la Casa del Cruzado. Estamos en Maipú. En Mendoza. Para ver al local frente a Tigre. Y el matador de victoria del conjunto de Diego Martínez. Que llegaba a perder puntos como local. Se iba a poner rápidamente en ventaja. El gol de Lucas Menossi. Bien por el número 8. Tigre que sacó a relucir su jerarquía. Esa que venía quedando en deuda en partidos anteriores. Para ganar. Para acercarse. Descansaba Almirante Brown en esta jornada 23. Y Tigre no podía desperdiciar su oportunidad de quedar a dos puntos nada más de la cima del campeonato. Falta sobre Magrín. Nuevo penal para el matador en el campeonato. Y Magrín lo cobra de esta manera. Fuerte al medio. No deja dudas. El goleador y su definición 2 a 0. Ganaban los de victoria. El remate de este buen delantero que va a aparecer una vez más. Con toda su clase. La frena Barba lo define. 3 a 0. Puño apretado. Ganaba Tigre. El botellero recibía como local. Y en el primer tiempo una dura paliza. Pudo descontar el conjunto mendocino. Pero Tigre en el segundo tiempo lo va a cachetear una vez más. El cuarto grito. Centro al área. La frena y define. Zavala. El ex Quilmes. 4 a 0. Ganó el matador. Estamos en el monumental de victoria. Fecha 24. Zona A de la primera nacional. El Tigre y su misión frente a Agropecuario. Para ganar. Subirse a lo más alto. Antes de que se enfrente el Almirante San Martín de Tucumán. Se le escapa ese balón a Darío Sande. De manera increíble. Y el tanto de Tomás Fernández. 1 a 0 ganaba el matador. Segundo tiempo. Un partido que le costaba demasiado. Sande que se equivoca. El lamento del correntino. Tigre al frente. El segundo. Cerca del final. Va a llegar a través del gran goleador que tiene la categoría y el campeonato. El gol de Magnín. Dentro del área. Recibe. Convierte. 2 a 0. Victoria de Tigre. Que ruge y que se sube a lo más alto. El festejo de Diego Martínez que en algún momento se vio presionado con resultados que no se le daban a su equipo. Viene para el tanque. Pavone la rebotó. Bien para Bonetto. Bonetto. Llega Obregón y está. Obregón define. Está por el arquero. Pavone y está en la línea. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Quileto! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡Obregón cervecero! ¡Obregón Moreto para definir! Después de una interminable cantidad de rebotes por Moreto. ¡Gana Quilmes! Ahora en el centenario. ¡1 a 0 sobre Tigre! Atento, Luciati. Después ganaba González Metili. ¡Magnin! Mute con todo. Moreira. ¿No está amonestado, Moreira? Sí, señor. Y entonces... Va a haber la segunda tarjeta amarilla. Lo habían amonestado por la discusión en los brazos de Concelis. Expulsado el 6 de Quilmes. Viene justamente Proti. Proti. Esto es atrás. El centro de esa bala. Llega Milton. Llega González Metili. El despeje viene Menozzi. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Tigre! Apareció Menozzi. Y le rompió el Horto Zanacho para empatar la historia del Centenario por Menozzi. Ahora Quilmes 1. ¡Tigre 1! ¡Gol! ¡Viene el centro de Obregón! ¡Viene el centro de Obregón! ¡Viene sacando Lucidati y remota! ¡Viene el golazo! ¡Gol! 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 ¡Tigre 1! Y sí, tenía razón en comentar esta. ¡Pierro Barrios en el área puede ser peligroso! ¡Defirió Bárbaro! ¡De tijera! ¡Nada! ¡Pudo ser rojo! ¡Lo gana el cervecero! ¡En el Centenario! ¡Lo firma! ¡Pierro Barrios! ¡Quilmes 2! ¡Tigre 1! El matador de victoria ganó 1 a 0 frente al Barado y está 4 al mirante. Pudo recortar, venía de quedar libre. Tuvo la fortuna de que Pedro Fernández le regaló este gol, se lo obsequió. Y Lucas Blondel lo aprovechó. Y así el matador se encontró con 3 puntos muy necesarios. Un equipo de Diego Martínez que suele quedar en deuda con el juego. Gana por la mínima diferencia. Y encima Franco Ledesma en 33 minutos de partido va a pegar esta patada tremenda. Se va a las duchas. Que el árbitro lo expulsa. Adrián Franklin. Increíble, ¿no? La patadita de Franco Ledesma ahí. Tiene expulsado. ¿Qué hace Ledesma? Deja con uno menos a su equipo. Después, pitazo de Franklin en el segundo tiempo. Alvarado lo pudo empatar. Tigre lo sufrió. Dejamos a Caseros, claro, pero a ver. Lo que ocurría con el matador de victoria frente al matador de Caseros. Claro, el pincha. Lo volvía también a tener a su gente. Se reencontraba con su hincha. Y le iba a dar una gran alegría. Estudiantes al ataque. De arranque. Nicolás Rinaldi. Golazo. La mete arriba, bien arriba. Nada que hacer rojo. Uno a cero. Ganaba Estudiantes. Así festejaba a su gente. Abrazos. Más abrazos. Y los estudiantes disfrutaban. Ya no está Teté Quirós. Estos saltaban. Se reencontraban los amigos, la familia, los hinchas. En el fútbol de ascenso también. La mejor noticia, sin dudas, de esta jornada 28, este fin de semana. De penal, Tomás Bolsico. Dos a cero. Tigre. Sufría una nueva caída en su arco. Y así quedaba más lejos del mirante. El dos a uno para descontar. El gol de Tomás Fernández. Cerca del final. Tigre tenía vida. Pero lo iba a terminar perdiendo el matador de victoria. No puede acercarse al mirante. Brown. Queda más lejos al cierre de esta jornada. Y así. A seis jornadas del final. A las seis fechas de terminar el campeonato fue alcanzado por San Martín de Tucumán. El José de la Giovanna. El monumental de victoria. Con muchísima gente. Una popular. Con aforo también. Con IVA. Y Tigre que lo iba a buscar. Y Mitre que en 26 minutos de partido se quedaba con 10 jugadores. Todo el amarillo para Sebastián Corda. Schurrer dice, ¿te parece nada? Dejame, dice Schurrer. Me voy. Bueno, el partido seguía. Va a pasar de todo. Tigre con un jugador más. Se pone 1 a 0. Aprovecha. Lucas Blondel. Cruza el remate. 29. Se venía abajo el monumental de victoria. Tigre se ponía 3 de almirante. Diego Martínez lo gritaba. La banda que cantaba. A pleno. El centro. ¿Y eso qué fue? Siga, siga. Ahí se lo va a medir. El remate. Cruzado. 2 a 0. Sebastián Prieto de lateral a lateral. Primero el 4. Después el 3. Tigre lo ganaba con los laterales. Jugaba con un futbolista más. Ahí está. La definición. La de Prieto. El ex-Temperley. Y taller de escalada. Después la cabeza. Para descontar a los 34. Un minuto después. Partidazo. Nicolás Goitea. Mitre estaba en partido. Le decía. Nosotros acá vinimos a amargarte esta fiesta, ¿no? No vamos a irnos con la mano vacía, decía lo del Chucho Schurrer. Pese a jugar con 10 hombres. Y en el arranque del segundo tiempo, en 9 minutos, pasa esto. Facundo Juárez. El partido 2 a 2. Lo empataba el Tigre santiagueño. Lo empataba Laurinegro. Lo empataba Mitre. Diego Martínez quería que se lo trague la tierra. A esa altura del partido. Ganaba por dos goles con un futbolista más. Y Mitre se lo empataba. Aquí lo vemos. Juárez ganando dentro del área. La definición. Fallaba la marca. Por allí de Víctor Cabrera. Y el empate. Y cuatro minutos después pasa esto. Mitre lo va a buscar otra vez. El centro que va a caer sobre el área. De Zamponi. Coitea. Mete la cabeza. Marinelli vuela. No llega. Lo gritaban en Casanova. Lo gritaban en Tucumán. Lo gritaban en Mendoza. Lo gritaban en Córdoba. Lo gritaban los de Quilmes. Y Tigre que venía de sufrir la eliminación en Copa Argentina. Entre semana. De los cuartos de final. Frente a Godoy Cruz. Perdía 3 a 2. Ganaba 2 a 0. 3 a 2. Y llega este penal sobre el pro. Penal, dice luego Medina. Yurre dice. Anda. Tomatela. Ya está. Bueno, listo. Le voy. Magnin que patea. Un penal más para Magnin en el campeonato. Otra definición del goleador que tiene la categoría. 3 a 3. Tigre buscando la victoria. Magnin volvía a convertir. Centro. Minuto 38. Prieto otra vez. Remate. Ledesma. Palo. Travesaño. Pasó de todo. Mirá. Mirá, 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 mirá. Palo. Travesaño. Increíble. Bueno, justicia divina dirán en Santiago del Estero, ¿no? 3 a 3. Resultado final. Y ahí está Yurre. Nace así. Tendrá su lugar seguro en la Copa Argentina. Pero el que todavía quiere llegar a esas instancias a Atlanta. Tenía que ganar la Tigre. Claro, no era sencillo. Y el matador lo iba a buscar. Y tenía esta, el palo. Para salvar después de esa buena jugada de Sebastián Prieto. Tigre iba a tener 3 tiros en los palos. Aquí sale lejos Rago. La va a perder. Recuperación y remate de Blondel. No. Prefiere el centro. Sacaba al fondo de Atlanta. Remate. Otro palo acá. En esta. Y después se la terminan sacando cuando quería convertir. Y Giel Proti. Tigre insistía. Tigre buscaba. Sin embargo, no pudo romper el cero. Tigre y Chacarita a la cancha. El matador de victoria. Un clásico que tiene el ascenso. Un clásico que tiene el fútbol argentino. Un clásico de la categoría. Aquí estaba Chaca. Para dar lo mejor de sí. Y aquí está Prediger con un reconocimiento. 100 partidos para el perro. En el equipo de victoria donde fue campeón. El centro de Blondel. Dentro del área. La primera situación de Tigre en el partido. Proti. Magnin. Para definir. Después de ese rebote. Tigre ganaba 1 a 0. Se movía victoria. Se movía el José de la Giovanna. La gente de Tigre rugía. Tres puntos fundamentales. Importantes para seguir soñando. Para seguir creciendo. Para esperar la caída del Mirante Brown. Que luego sucedería. Cuatro que no ganaba Tigre. Volvió al triunfo. Chacarita. 12 sin ganar. Subó solo 4 puntos los últimos 36. Cuarta caída en fila. Y aquí estamos en el barrio Mataderos. Para ver. Lo que hacían Chicago y Tigre. Patrono de la lealtad. Decía esa imagen con Diego. Para ver al matador. Que quería jugar su ficha. Que quería su chance. De prenderse. Necesita ganar la almirante Brown el domingo. Y si empatan San Martín y Tucumán y Quilmes. Llega la Ciudadela. Dependiendo de sí mismo. Jugando mano a mano la última fecha. Así que. Atención porque Tigre se volvió a prender. Magnin el 1 a 0. Pase extraordinario. El de Proti. Aquí. Es que el Proti. Lo busca. Lo ve. Magnin. Queda mano a mano frente a Bottini. Una defensa de Chicago. Destartalada. Como todo el campeonato. El partido 1 a 0. Sebastián Prieto. Tiro libre. Y además la mala fortuna. Para el equipo local. Desvío en la barrera. Ganaba Tigre 2 a 0. La noche de lunes en Mataderos. La mano de Luciati. José Luis Fernández. Cobra y define. 1 a 2. Chicago estaba en partido. Chicago estaba vivo antes del descanso. Así lo gritaba Alex Racing. Central Córdoba. Apretando el puño. Walter Marchesi. Dirigiendo. Quizás sus últimos partidos en Mataderos. Buscaba respuesta dentro del campo. En el segundo tiempo no las iba a encontrar. Porque Tigre hizo uso de su jerarquía. Proti. Magnin. Menossi. Y con esos apellidos. Con esos nombres. Que quizás tengan como presupuesto 10 veces más que el actual Chicago. Se acaban a relucir todo su peso propio. Menossi la definición. 3 a 1 para el matador de victoria. El cuarto. Otra vez Proti participa. Muy bien. Menossi entra al área. 4 a 1. Tigre hacía lo que quería en Mataderos. Ya era goleada. Sin embargo Chicago iba a mostrar dignidad hasta el final. Y en este pelotazo. La cabeza de Escudero. 4 a 2. 20 puntos en el campeonato. Producto de 4 victorias. 8 empates. Todo el resto derrotas. Sí. 20 derrotas. Para el equipo porteño. Para el equipo de Mataderos. Para el Torito. Que va a terminar en el último lugar irremediablemente. A ver lo que pasó por supuesto en victoria. Porque ahí se jugaba el partido de la jornada. Porque Tigre y Almirante Brown. Se enfrentaban. El matador. Y la fragata. Diego Martínez de un lado. Nardosa del otro. Duelo de equipos protagonistas. De equipos que querían subirse a lo más alto. Y llegar a la definición. Dependiendo de sí mismo. Y Giel Proti. En su cabeza al 1 a 0. Ganaba Tigre. Así lo gritaban. Partido caliente. Friccionado. Poco jugado. Y antes del descanso. La cabeza de Proti para vencer al Mono Martínez. Para darle la diferencia a Tigre. Incidentes. A cada rato. De todos lados. Forcejeo. Fricción. Con Melo Vera. Aquí le mete la mano en la cara. Prieto. Nadie lo advirtió. De esta acción. Increíblemente. Mastrangelo. Es lojísimo arbitraje. Ni siquiera Mono. Está un jugador. Se movía la banda de victoria. Claro. Pensando en Tucumán. La última fecha. Pensando de mano a mano con San Martínez. Llega primero Tigre. Un empate por ejemplo. Le sirve para quedar arriba del Ciruja. Pero qué pasa. Si Tigre empata. Depende de que después no gane Quilmes. En corda frente a Valguerano. Y tampoco gana Almirante frente a Alvarado. El 2 a 0. Lo marcaba de esa manera Sebastián Prediger. El tercero. En esta acción. A través del goleador. Pablo Magnin. El gran goleador que tiene el campeonato. Una vez más. Mete la cabeza. Ahí define. 21 gritos para él en el torneo. Tigre. Goleaba Almirante. 3 a 0. Lo va Puleaba. El descuento. Rodrigo Alonso. Agustín Dato la lesionado. No juega el próximo partido por 5 amarillas. También salió lesionado el Pipi García. Con problemas. Termina la fragata. El descuento. De Alonso a los 35. No quedaba mucho tiempo. Almirante pasó del primer puesto al cuarto lugar. En la definición. Le queda una fecha. Contra Alvarado. Pitazo final. Enojado Facundo Mater. Hermas Tranquilox pulsando a más colaboradores que estaban en el banco. A Diego Martínez también. Que tiene un topetazo con Leonel Martens. El ayudante de Nardos. Ahí. Lo va a buscar. Así terminaron. 57 Tigre. 57 San Martín de Tucumán. 56 Quilmes. 56 Almirante Brown. Así se define la última jornada. El día lunes. Tiene la pelota. El perro va. El perro. Pégale si se anima. Viene Prediger por aquí. Prediger. Afuera señores. Qué lindo el niojo. La va a meter Prieto. Prediger quiere. Cabezoso fuera. Mirá vos de Luciate. No llegaba Arce. Lo tuvo otra vez Tigre. Lo tiene San Martín. Mirá qué linda contravela. Va. Atención señores. Atención. Sí, sí, sí. Marinelli. Marinelli. Tigre Rivia no lo puede creer. Marinelli, Marinelli, Marinelli. Sensacional Marinelli. El perro Prediger. Abre el juego y va otra vez Prieto. A ver. Prieto de primera para Magne. ¡Aaah! 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 De Tigre. Los 19 con 30. Siga los 19. Llegó Magne. Llegó el goleador. Siempre está Magne. Siempre llega el goleador. Señores. Ganó Tigre. Casi 20. 1 a 0 en la Ciudadela. Perdónenme por el término, ¿eh? Perdónenme por el término, ¿eh? Sanzote se cae. Mirá, de casualidad. No puede. El perro gana. No puede liquidar Tigre. Lo liquida Tigre. Este es Magne. Lo liquida Tigre. Va Magne. Magne. Sigue Magne. Sí, 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 sí. Lace la proti. Sí, 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 sí. Tigre a la final. Sí, sí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Tigre a los 46. Liquida el partido. El matador, Luis Zombrote. Sí, sí, como te dice el DT. Tigre 2. San Martín de Tucumán. Cero Tigre a la final. Aprovechamiento integral de las posibilidades del perro. Traba y gana. Toca para el goleador. Cero egoísmo. Hacelo vos, proti. El mejor ladero. El mejor compañero del goleador. Cara interna, pie zurdo. Tigre, barracas, barracas, tigre. Van por un lugar en la máxima categoría. La pelota larga, señoras y señores. Tigre finalista. Tigre finalista. Ya se acabó el partido en Tucumán, en la Ciudadela. Con goles de Magnín y de Prote. Tigre le acaba de ganar a San Martín y Tucumán dos a cero. Y es el otro finalista por el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Va 10, sigue Menoshe. Alta. Dice que no, el árbitro. Bueno. Parecía, eh. Pulito. La quiere Tapia. Este es Tapia. Lo apuran a Tapia. La tiene Magnín. Va Magnín, eh. ¡Magnín! Señores. La primera otra vez. Lo tuvo Magnín. Va Menoshe juega de primera. Prote. Sabana. Pero cómo puede ser. Pero cómo puede ser. Galbiardo lo apura a Magnín. Galbiardo la tiró mal. Atención, viene Sabana. Lo tiene. Lo tiene. A ver. Sabana engancha. Sabana. Te dije que no temía. Gol. Lazo de Tigre. A los 42 minutos. La flaca. Qué manera de pegarle la bola, la bocha contra el palo, señores. Tigre 1. Sí, Tigre 1. Barra casero. ¿Qué tengo que hacer para que me crean? Un poquito más de 10 minutos. Qué bombazo sacó este pibe. Qué remate. Fíjate vos cómo hay que darle mérito a Magnín. Fíjate cómo lo apura. Cómo acelera su carrera. Van abrazados los dos. Mirá, Ruso. Alarcón y Luciate. Va a dar centro de priento. Va para Magnín. Llegaba Luciate. Y la baja. Le queda a Blondel. Le da de zurda a Blondel. Por arriba. Por arriba. Valenzuela. La meta en el segundo palo. Valenzuela. Marineri no se caminó. Gravi solito en el segundo, ¿no? Sí, sí. Exactamente. A ver. Centro de Chiche. Va al segundo palo. No se acabó Marineri. Justito Magrín. Justito Magrín. Puede ir del 7. Luciate. Que va devolviendo. Mira el árbitro secundario. Sí, señores. Tigre vuelve a la primera división del fútbol argentino. Y el festejo del conjunto de victorias que se conformó para lograr el ascenso. Una primera división que había perdido en el 2019. Mantuvo gran parte de ese plantel que jugó primera. Incorporaciones valiosas. Un equipo que cuando promediaba el campeonato quizás tuvo un declive futbolístico, un bajón. Había perdido los primeros puestos, pero sin embargo pudo rehacerse. Pudo conformar un equipo muy competitivo. Tuvo un sprint final realmente estupendo. Decíamos en el arranque que faltando cuatro fechas estaba a siete puntos de Almirante Baroni. Sin embargo ganó los cuatro partidos. Otros resultados no ayudaron. El goleador del campeonato, la presencia de Prediger, se hizo firme. Y en un partido, sobre todo en el segundo tiempo que fue muy disputado, muy peleado. Pero en el primer tiempo favorable al conjunto de victorias. Lloró lo que tanta gente estaba esperando en el norte. Te veamos los aires. En Victoria, en San Fernando, en Tigre, en Escobar. Por eso toda esta gente que lleva a la cancha de Banfield, para ver el ascenso de Tigre a primera, Julián. ¡Tigre campeón! ¡Dale 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 campeón! Pudimos concretar todo lo bueno que hicimos en todo el año. Así que nada, hoy fue el último paso y lo hicimos bien. Para vos es especial, por todo lo que pasaste, la lesión, volviste con todo. Titular indiscutido, hoy conseguir este triunfo, el ascenso. Sí, la verdad que sí. Tuve un año medio complicado con el tema de la lesión. Pero bueno, todo pasa y hoy tengo este premio. ¿El partido se dio como lo esperaban? Sí, partido muy difícil, sabíamos que ellos juegan bien. Pero bueno, creo que en ningún momento lo inquietaron mucho y pudimos hacer el partido correcto. ¿Qué golcito metió esa bala o no? Golazo, así que bueno, valió para la ascenso. Fue justo el fútbol, fue justo con este grupo de futbolistas que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, como se comprometieron con nosotros. Y para tener un grupo como ellos, no me voy a cansar de nombrar a los dos líderes que tenemos, que son Sebastián Prediger y Martín Almarini. Me saco el sombrero por ellos dos porque nos agarraron, lo agarraron los compañeros, dijeron por acá es el rumbo y por acá vamos a ir. Así que la verdad que todo es mucho más fácil para nosotros. ¿La viste cuando entró? Pegué en el palo y entras, saliste gritando, no sabías que hacer. No, no vi nada, patié y la verdad que no vi nada. Pensé que pegaba en el palo y la verdad que entró contento. Objetivo cumplido, estamos en paz porque volvimos a primera. La verdad que pensé en mi vieja que no la tengo más, pensé en mi familia, pensé en mis compañeros, en toda esta gente que esperó tanto para esto, que sufrimos y nada, la verdad que sinceramente te digo que me siento en paz. Me tocó salir campeón, me tocó descender con una campaña impresionante con Pipo y sufrí mucho en esta categoría. Me siento muy feliz de volver a Tigre donde tiene que estar. Primero felicitar a mis compañeros, a los dirigentes, al cuerpo técnico y lo de la gente. Para mí es un momento indescriptible, me agarra de grande después de muchos años y la verdad que es algo que nada, que obviamente yo anhelaba como todos mis compañeros, pero sabíamos que era difícil y por suerte se terminó dando. Los chicos me dieron lugar, el cuerpo técnico también, los dirigentes, así que nada, entiendo que tiene otro sabor. Obviamente me hubiera gustado tener más minutos, pero entiendo cuál es mi rol, entiendo cuál es mi función y repito, Martín, sobre todo me saco el sombrero con un grupo de chicos que la peleó, que entiendo que hubo otros grandes equipos pero que Tigre fue el mejor a mi entender, el más parejo a lo largo del año, así que nada, tiene que ver con eso, con que es mi casa, con que volvimos a primera y entiendo que por lo conseguido estos últimos años Tigre es un club de primera, así que feliz por ellos. Yo después tengo otras razones, pero me las prefiero guardar. El matador, el matador, el matador, el matador.